Un neloid que va para Ponce, pero acogerse ese neloid tiene que ser en timón. El timón es la parte más peligrosa de... Perfecto, el timón, el culito del barco. El timón para tú salir, para tú salir, tiene que esperar que el barco llegue. Supuestamente nosotros pensábamos que el barco iba para Puerto Rico, mi hermano. Vienen días, pasan días, digo, muchachos, esto va lejos. Así que, prepárense. Yo huelía la tragedia, yo huelía el olor a muerto. Candela me emoció. ¡Manzo! Aquí hay uno muerto. Digo, pero... Agarra y tiralo para abajo para que no se pudra. Me dice, no, vamos a quitarle un pedacito. Digo, Candela, pero loco que tú te estás volviendo, a quitarle un pedacito de qué. Me dice, sí, manzo. Yo no me voy a morir aquí, aquí hay carne, me dice. Yo no voy a morir así, aquí hay carne. Si tú quieres, no comas tú, pero yo voy a comer. Agarra y le quitó un pedacito de carne al tipo por aquí. Le quitó ese pedazo de carne aquí. Salió un pedazo de carne así. Y agarra y tiró el polizonte al agua. Ya estaba muerto. En verdad ya estaba muerto. Y agarró la carne. Y la alojó con un cuchillo así, la alojó. Y la puso en la chapa. De la paleta que guía el barco. Que es bastante ancha. La puso ahí. Ahí la carne como a las dos horas se desecó. Se desecó. Y esa carne parecía bofe. Hola, ¿qué tal? Saludos sean bienvenidos a una nueva entrega de este canal Luis Peralta TV. Invitándote como siempre y pidiéndote que te suscribas a mi canal. Que actives la campanita de notificaciones. Y aquí no te olvides de dejarnos un comentario. En el día de hoy me encuentro nuevamente en el 13 de Jaina. Donde vine a conocer la historia de este señor. El cual ha hecho más de 25 viajes como polizonte. Es súper reconocido aquí. En esas travesías como polizonte. Esos son los famosos viajes ilegales que se van en barco. Donde lamentablemente muchas veces fallecen personas. También muchas veces son tirados por los mismos tripulantes. Por los mismos. De las embarcaciones y todo. Una vida lamentablemente de mucha tragedia. Antes de empezar la entrevista quiero darle unas gracias a Rú. Que es la propietaria de este lugar llamado La Patrona. Es una... Estamos aquí en la playa. Ella tiene prácticamente una enramada. Donde la gente viene a disfrutar. Comerse su pescadito. Beberse su trago. Así que de verdad muchas gracias a la propietaria de este negocio llamado La Patrona. Hermano bienvenido. Bienvenido mi hermano. ¿Cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Todo bien. ¿Cómo se siente usted? Gracias a Dios me siento muy bien. Y más bien me siento que gente va a oír la historia de lo que se llama La Vida del Polizonte. Antes que nada, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo El Manso de Jaina. Me llamo Pablo Nova. Pero reconocido como El Manso. Ok. ¿Usted nació aquí mismo en esta zona? Sí, uno de los polizontes que han tenido más tragedia y también ha tenido mis frutos. Ok. Yo quiero empezar en lleno en su historia. ¿Cómo comienza usted en eso de los viajes como polizontes? ¿Cómo le llega la idea? La mamá mía me trajo desde chiquito. La mamá mía fue una de las cocineras de aquí. Cuando era muelle abierto. A través del tiempo yo veía cuando yo veía los polizontes. Y dice, yo era menor. Yo veía los polizontes que se iban. Venían con su cadena. Venían con sus cosas. Y eso se me fue incrustando, enfermándome la mente de los viajes que venían con su cadena, que venían con su jipeta. Y fui surgiendo con esa creencia. En el primer viaje mío, nos fuimos 10. En el Santa Marta nos fuimos para Jacksonville. ¿Qué pasa? El barco, cuando entró al puerto, nosotros compramos comida suficiente para irnos. Después que compramos la comida en la noche, nos tiramos al río, cruzamos el río. Y hacemos la hora que siempre le hacemos, porque hay que hacerle una hora para coger el barco. Logramos subir al barco de noche. Una vara, nos enganchamos y subimos, subimos 10. ¿Qué pasa? Siempre, en la vida del polizonte, entran a robar también y entran mucho a hice. Nosotros estamos clavados, agarraron el barco aquí, unos ladrones, y han robado al barco. Hasta tal vez tenemos que, hasta apuñalearon un tripulante del barco. Ese fue el primer viaje mío. Dejaron un tripulante aquí, que apuñalearon, agarraron el barco, lo descabinaron, se lo llevaron todo. Si yo me doy de cuenta que a ese barco le han robado aquí, yo me quedo en mi país, yo no me voy en ese barco. Para la tragedia, arrancamos como a esta hora, rumba Jacksonville. Por el camino, como a las cuatro horas, ya que tenemos de navegación, salió, hubo uno de los muchachos que salió, de que a buscar agua, lo han agarrado, ahora se lo agarraron. Y a través de ese, nos fueron agarrando uno a uno. Pero mire, hermano mío, yo en la vida no hubiera pasado una catatrofidad como yo pasé en ese barco. Esa gente siguieron con nosotros. Esa gente nos agarraron. Después que nos agarraron, nos amarraron en la cubierta del barco. ¿Ya ustedes ya estaban en Altamal? Ya iban navegando. Y eso fue puños y patadas. Esa gente nos desbarataron a palos, a tubos. Y, bicho, pero, ¿por qué te maltrato? Le digo yo a uno de los muchachos que estamos amarrados, digo, pero, ¿y tú a este golpe? Dice uno de los marinos, nos dice a nosotros, ustedes fueron también los que ayudaron a robar este barco. Nosotros lo vamos a tirar agua todito, uno a uno. Pero ya estaban los desbaratados. Esa gente siguieron todo el camino con nosotros, dándonos un chin de comida a las ocho de la noche. Era sol, agua y sereno en esas cubiertas. Ya tú sabes cuando un pedazo de hierro se calienta en un sol, hermano mío, tú amarrado ahí. Como a los tres días, ellos votan ya por tirano al agua. De allá vienen ellos en la noche, con sacos, palos, los marinos del barco. Le digo yo a uno de los muchachos que estamos amarrados, digo, bueno, hermano mío, hasta aquí llegó la vida de nosotros. Agarran a uno y lo meten en un saco y lo amarran. Agarran al otro, lo meten en un saco y lo amarran. Cuando están llegando donde mí, ya con unos sacos negros para tirano, no sé de adónde aparecieron dos colombianos. Nosotros teníamos cuatro días que nosotros, la tripulación entera del barco la hubieran visto. Nosotros no hubieran visto esos dos colombianos. Para mí que esos fueron dos ángeles que mandó Dios. Porque en una tripulación donde anda un felipino y alemán, es muy difícil ver dos latinos. Dentro del saco yo metí, oigo, esto que dice, no, a ellos no lo van a tirar. Si lo tiran a ellos, hay que tirarnos nosotros. Pero yo, yo, esta gente, digo yo. ¿Y los compañeros suyos no pusieron resistencia cuando ellos lo iban a meter en el saco? No, porque ya estaban amarrados. Y no tiraban, y no iban agarrando uno a uno, y no iban amasrando y no iban metiendo al saco. Porque ya, ¿cómo se va a resistir uno si ya uno...? Ya ustedes estaban amarrados, ya. Ya, sí. Cuando el capitán viene y se lleva a los dos marinos, y se los lleva para la cabina, y allá vuelven y bajan. Y nos desamarran. Los mismos colombianos nos desamarraron. Y nos dijeron, nosotros vamos a perder el trabajo, pero a ustedes no lo van a tirar. No lo van a tirar. Vienen, nos desamarran, y vuelven y nos amarran de nuevo. A los dos días llega, llega el barco a Jacksonville, Miami. Sube, sube la bici consul dominicana. Estamos amarrados, estamos muy maltratados ya. Cuando la bici consul nos ve, le pregunta a uno de los marinos, ¿por qué ese maltrato? Uno de los marinos le dice que nosotros, en el puerto de Aina, le atracamos el barco. Le atracamos su barco, y le apuñalamos a uno tripulante del barco. La bici consul le dice que pero, aunque haya sucedido, aunque haya sucedido, el porqué ese maltrato. Pusieron para arriba, hablaron, de allá viene la consul y nos dice, el yote por deportarlo en avión, pero el capitán dice que no, que él va a seguir con nosotros, que él no va a gastar toda esa cantidad de dinero para mandarnos en avión a nosotros, donde él dentro de 15 o 20 días más vuelve de nuevo para Santo Domingo. El capitán no lo entregó, no lo entregó en Miami, el capitán no quiso, porque cada policía entre eso nos estuvo diciendo la bici consul en Miami, en Yasombie, que pagamos 5 o 6 mil dólares por cabeza y ellos no lo van a pagar. Y eso lo pagaba el capitán. Eso lo paga el capitán, sí. O la compañía, o la... y la consul nos dijo a nosotros ellos ya no lo van a maltratar más, ellos no lo van a maltratar más, ya ellos, ya ustedes no van a dormir ahí, ya ellos lo van a meter en una cabina. ¿Qué pasa? Ellos hicieron el simulacro, lo metieron en una cabina, nos pasaron un ching de comida. cuando el barco salió de Yasombie para Colombia, ¿de qué salimos? De agua americana. De nuevo nos amarraron. Hermano mío, mire, y eso fue maltrato desde Miami hasta Colombia. Eso fue puño sin patada. en Colombia cuando llegamos sube la autoridad colombiana porque los dos colombianos que ellos apiaron, que eran tripulantes del barco y ellos apiaron en Miami y avisaron a la autoridad de allá. Ya la bicicónsul le hubiera avisado a ellos de que nosotros iban navegando en ese barco, de que ya el barco está enfocado de que unos polizontes de Jaina le hicieron daño al barco que cuidado si no tiran al agua, no nos pueden tirar porque ya ¿qué pasa? La seguridad colombiana entra ya, migración como en todos los puertos y cuando entran nos ven a nosotros amarrados y nos dicen estos fueron los atrascadores del barco. No, nosotros no hemos atrascado ningún barco. la seguridad sube, vuelven y bajan y no nos miran. Parece que el capitán por allá habló con ellos y... De Santa Marta cogimos para Cartagena amarrado de nuevo ahí en cubierta mi hermano ese fue el primer viaje mío. De Cartagena cogimos para acá para Santo Domingo y eso fue amarrado. Cuando llegamos aquí al puerto los 17 18 días aquí fue el maltrato más fuerte que nos dio la seguridad la seguridad del país nos estaban esperando mi hermano si ellos nos dieron si ellos nos dieron la marina de guerra nos desbarató por el tripulante que hubieran dejado por el que hubieran apuñaleado cuando nos apiaron del barco mi hermano mío que nos llevaron a la comandancia y ahí fue directamente para el hospital del maltrato que nos dieron en ese viaje para mí yo iba a perder la vida en ese barco no la perdí porque Dios mandó esos dos ángeles que para mí que fue en dos ángeles que mandó Dios porque nosotros teníamos cinco días que nos hubieran agarrado y esos dos tripulantes colombianos yo no los hubiera visto en ningún momento y ya cuando nos iban a tirar aparecieron eso fue dos ángeles como que mandó Dios y por eso los colombianos hoy día tú y yo interactuando con usted pero después de ese primer fracaso no le pasó por su mente no volver a joder con eso no ahí fue que me gustó ahí fue que me gustó porque el sueño mío era llegar en aquel tiempo eso era un deporte aquí yo me iba y venía como 20 días duré duré duramos presos como 20 y pico días nos reposimos vamos ya muchachos vamos a volver para volver de nuevo a coger un barco y me ha pasado muchas goles golpes mucho suero porque en verdad nos secamos por el camino esa gente nos maltrataron esa gente nos daban un ching de comida y era la 10 de la noche superé ese viaje seguí en mi viaje como a los dos años me dice un amigo mío que se llama Juan Carlos Manzo ahí hay un barco que va para que va para Puerto Rico digo bueno si va para Puerto Rico vamos a comprar lo que vamos a comprar y lo cogemos en la noche compramos fósforo compramos vela compramos cigarrillos compramos galletas compramos salami y vamos allá que pasa supuestamente el barco iba para Puerto Rico estamos clavados el barco vamos vamos en cubierta ahí van en cubierta en este viaje van en cubierta sin Caribe Houston se llamaba ese entró en requisio requisio el barco no lo encontró a los minutos arrancó el barco Puerto Rico queda por aquí yo veo que el barco todo el tiempo bajo para abajo navegando ahí a los momentos siento que el barco se para como a las tres horas de navegación veo que los marinos andan con tubo con bate hacha y siento que hay gente hablando hablando y digo mierda loco se calentó este barco yo estoy planchado un furgón a tres de alto allá pusieron una escalera y nos enfocaron a tres que andaban nos agarran nos amarran y nos bajaron y nos subieron para cubierta el capitán nos dice que nos va a entregar a la autoridad Cabo Rojo estamos amarrados ahí habemos habemos 10 10 10 habemos que pasa cuando el barco no entró a puerto el barco no entregó afuera va un botecito de la marina de guerra a recoger la autoridad de aquí a recoger yo veo que esa yolita viene digo una yolita el barco está parado en alta mar se pega la yolita nos van bajando uno a uno me posan con uno me posan con uno sucesivamente nos fueron esposando cuando nos bajan a todo los marinos suben sus rabos de gato pues nos bajaron en alta mar suben sus rabos de gato mire mi hermano cuando ese barco prendió esa máquina así mismito nos puso la yola de sombrero a todito ahí murió uno de aquí que se llamaba el super crazy se murió en ese viaje Beto el super crazy andaba andaban dos más dos más de aquí hermano mío ahí se murieron once se miró se miró la yola murieron tres marinos de guerra el alférez murió el super crazy de aquí se ahogó fue a se ahogó y yo no me ahogué porque yo andaba yo andaba con otro que sabía nadar estaban en el posajo estamos nadando en el posajo y esa gente gritando por allí en alta mar y ahogándose que yo lo veía cuando se ahogaban y la suerte de nosotros fue que rápidamente llegamos a la boya la boya es por donde entra el barco no y nos agarramos de ahí ahí me salvé yo y nos salvamos otro ahí en ese se murieron diez hermano mío otra catatrófida dos meses preso estaban echando la culpa a nosotros que por nosotros fue que están pues son muertos salimos al catatrófida oye por donde voy o sea usted me está hablando que ya usted tiene dos viajes pero que son dos fracasos dos pero y de para adelante que voy no me dejo parar dice un viejo refran que el hotel que te toca el día que me toque bueno me tocó a mí como a los tres meses cojo un barquito para Puerto Rico Puerto Rico llego tanto fracaso fuera de que llegue bien Puerto Rico me pongo a trabajar construcción empiezo a mandarle a mi familia cojo para una discoteca en Puerto Rico ya como los dos meses ya estoy erradicado supuestamente me agarra migración y me deportan como los tres meses pasan todo domingo de nuevo a coger la misma pela tú sabes que uno cuando uno lo deportan uno primero quiere lucir sus ropitas y sus cositas que uno se acabó el brillo vamos al polisonteo de nuevo los panas me decían di en mazo enganchate los guantes esos chelitos que tú conseguiste por ahí se te van a acabar ahorita bueno que se acaban pero si se acaban de nuevo cojo un barco llegó un Neloid en Irlandia hermano ahí hay un Neloid que va para Ponce pero para cogerse ese Neloid tiene que ser en timón timoneado el timón es la parte más peligrosa perfecto el timón el culito el barco el timón para tú salir para tú salir tiene que esperar que el barco llegue si quieres estar vivo si quieres salir y de la única manera que tú puedes salir y que sea muy difícil porque ahí ahí mismo te tira ahí mismo está la hélice ahí está la hélice y si la hélice te agarra te desbarata digo ah pues vamos anda que ve el barco manso va para Puerto Rico cuando llegamos al sitio donde nos vamos a tirar para abordar el barco yo veo un promedio de 20 o 25 polizontes que están también aseciando el barco en el puerto de Jaina digo no pero yo aquí hay demasiado polizonte a mí no me gusta polizontear con todos los polizontes dice man eso es un viaje corto es un viaje ahí mimito son 12 horas de viaje digo sí pero que como quiera demasiada gente se puede dañar el viaje yo ando con uno que me dice pero yo soy mimito manso en Puerto Rico pero vamos está bien vámonos abordamos el timón cuando yo entro al timón yo veo más de 30 tigres metidos ya en el timón yo pensaba que yo le iba a hallar sin gente al timón digo wow nos metimos en el timón nos metimos apretados 26 íbano al otro día arranca el barco supuestamente nosotros pensábamos que el barco iba para Puerto Rico mi hermano vienen días pasan días vienen días pasan días digo muchachos esto va lejos esto va lejos esto va lejos así que prepárense yo huelía la tragedia yo huelía el olor a muerto en ese viaje a los cuatro días porque el timón es grande y tiene cajones el polizontes que está oyendo esto sabe que es la realidad yo estoy abajo me dice me vocea uno y ahí amanso mira aquí hay uno que quiere bajar para abajo a coger aire y va por bajar un rato que baje para que coja aire y que suba para arriba de nuevo cuando ese bajo cogió un chin de aire me dijo manso nosotros nosotros nos vamos a morir en este barco todito y yo no voy a morir así me dice el que bajó yo no voy a morir así cualquier cosa tú le dices a mi familia que yo que yo me perdí y hablando conmigo un descuido se tiró a la hélice mi hermano de la boca del timón se tiró a la hélice y yo vi cuando esas rayas rojas iba el barco dejándola así me podía baratar la hélice digo wow digo candela se tiró Orlando como así manso digo sí y allá arriba me vocea él ten cuidado tú si te tiras digo no yo no me voy a tirar a los ratos viene uno y dice manso mira un vaso de coca cola donde va allá con un pollo se tiró detrás del vaso de coca cola ya estaban divariando eso lo hacen ya cuando la gente tiene mucho tiempo que están divariando ya tres cuatro cinco días y es que el cuerpo ya empieza a alucinar a ver cosas que no son se tiró para hélice también se tiró digo candela se tiró uno a los ratos bajó otro se tiró yo veía yo veía la cabecita cada vez que se tiraban yo veía la cabecita cuando se quedaban por allá mierda digo candela quédate tú en tu cajón ahí que esta gente se están desesperando y se están tirando a los cinco días se tiraron tres si amas yo no me voy a morir aquí dice yo así yo no voy a morir ya usted no tenía alimento ni nada ya se hubiera acabado todo porque uno para puerto rico uno no lleva nada lo que son nueve o ocho horas de navegación al de masita lo que se lleva no lleva masita hay muchos que no llevan nada un viaje de poco tiempo hermano mío mire el último que quedaba candela me moció manso aquí hay uno muerto digo por agarra y tiralo para abajo para que no se pudra me dice no vamos a quitarle un pedacito me dice digo candela pero loco porque usted está volviendo a quitarle un pedacito de que me dice si manso yo no me voy a morir aquí aquí hay carne me dice yo no voy a morir así aquí hay carne si tú quieres no coma tú pero yo voy a comer agarra y le quitó un pedacito de carne al tipo por aquí le quitó ese pedazo de carne aquí salió un pedazo de carne así pasa de carne como de una libra y pico y agarra y tiró el polizonte al agua ya estaba muerto en verdad ya estaba muerto y agarra la carne y la logió con un cuchillo así la logió y la puso en la chapa de la paleta que guía el bar que es bastante ancha la puso ahí ahí la carne como a las dos horas se desecó se desecó y esa carne parecía bofe yo me comí un promedio de dos o tres pedacitos y esos dos o tres pedacitos nosotros aguantamos lo que quedamos vivos de 26 quedamos vivos tres nos saltamos agua no se bebía tú cogías un poquito y era para secarte la galga a los siete días ya no soy yo ya no ya nosotros no teníamos fuerza ya para era cortado ya si no si te digo la verdad si si no quedaba una hora más de vida no quedaba mucho porque ya yo veía ya yo veía como que el como que el el cuerpo se me salía así como el espíritu ya yo veía entiende ya ya yo soñaba en avión ya yo soñaba en mi casa yo soñaba cosas cuando miraba para abajo así veía veía pica pollo veía agua pero será la muerte que fácilmente usted se tiraba también sí porque ya ya entramos a un estado de alucinación cuando tú alucinas tú estás viendo cosas que no son y eso son cosas de la hambre y ya como a los ocho días abrieron el timón tomar y lo abrieron por arriba y yo digo yo creo que la más de tu 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 le digo a candela y a juancar lo digo parece que están abriendo pero ya hermano mío ya en la muerte y cuando quitan la tapa meten el foco como marino y no ven a nosotros y no ven a nosotros así ya y no dicen cuántas personas hay ahí en inglés y nosotros sacamos la mano así los tres que quedaban ya ahí bajaron los marinos del barco nos subieron y nos llevaron para arriba para cubierta hermano mío y ahí nos fueron dando suero 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 es que los marinos ya no hubieran agarrado ya no había tiempo ya lo que quedaban eran lo que quedaban eran tres vivos ya estaba muy deshidratado también no desbaratado tenían hoyos en el cuerpo tenían hoyos el agua salada hoyos desbaratados nos dice el capitán que cuántas personas andaban en su barco yo vengo y le digo 26 personas me dice el capitán ¿cuánto? 26 me dice el capitán y las otras personas ¿dónde están? y luego las otras personas se fueron tirando me dice el capitán ¿usted sabe el problema que ustedes me tienen a mí? el problema que están metidos ustedes ustedes no saben ¿ven? seguimos la rumba la ruta a los 18 días de navegación llegamos a Astela Europa nos metió a Astela el barco mi enlace la Europa el capitán nos dijo ustedes van a ser entrevistados por la seguridad de aquí por el consul dominicano que está aquí la biciconsul van a hablar con ustedes llegó el barco lo estaban esperando la seguridad de allá porque el capitán llamó y le explicó a la seguridad de allá lo que hubiera pasado ambulancia ahí sube el consul dominicano sube la biciconsul y sube la seguridad de Europa cuando de la cabina donde estaban nosotros nos llevan para la voz de mando la voz de mando es donde está el capitán quien tiene su oficina me dice el consul a mí que qué pasó con nosotros colizontes que murieron y yo le dije al consul bueno consul yo le voy a hablar la verdad yo le voy a ser honesto ellos se fueron tirando ellos se fueron tirando el último que quedaba nosotros nos comimos un pedacito y creo que por eso que nosotros tres nos salvamos me dice el consul usted sabe el problema que que ustedes tienen en su país hermano mío ustedes van a coger cárcel si ustedes no hablan lo que tiene que ser está bien como a los dos días no transmiten de Europa hacia Freddy Veragolco el programa en vivo para que para conocer lo que quedan vivos porque decían que habían tres vivos pero no sabían quiénes eran y tú sabes que cuando hay una hay una tragedia así de veintipito personas muertas es algo que mueve el país yo veo televisivamente yo veo a la mamá mía yo veo la mamá de los polizontes que murieron porque quieren saber cuáles son los que están vivos cada mamá está contando de que está vivo y cada mamá está contando de que también está muerto ahora mismo vamos a hablar con los con los sobrevivientes del barco oigo yo a Freddy Veragolco que le dicen a la familia de Jaina porque la mayoría eran toditos jaineros entre quemacreteros piedra blanquero framboyeros y allá yo veo a mi mamá y le digo a la mamá mía vía vía televisivo yo en Europa y la mamá mía aquí televisándonos digo vieja yo estoy aquí yo estoy vivo yo soy el manso se cayó la vieja compadre una vez tuvieron que sacarla en ambulancia allá habló el otro allá hablé yo ahí dice Freddy Veragolco bueno ya ustedes vieron lo que quedaron vivos lo que quedaron vivos es porque los otros están muertos cuando ellos lleguen al país ellos le van a explicar cómo fue bueno ahí hablé yo con mi mamá y habló con su mamá y sucesivamente mi hermano a los 17 días nos deportan de Europa hacia Santo Domingo con el problemazo porque es un problema cuando llegamos al aeropuerto no reciben no reciben ni el presidente no reciben ni el presidente ni el presidente el aeropuerto para el palacio para el homicidio ya cuando llegamos nos está nos está esperando el jefe de la policía llegamos lo dice el jefe de la policía y cuántos mataron ¿cuántos mataron ustedes en ese viaje? digo nosotros no hemos matado a nadie nosotros no hemos matado a nadie ellos se fueron tirando ellos se fueron tirando mi hermano la policía dice el jefe de la policía no está bien nosotros vamos a hablar hablan conmigo primero y me dice el jefe de la policía me dice que le explique cómo fue la tragedia y me dice también en una y aquí llegó de que ustedes entraron a puñaladas dentro del barco y se mataron y tiraron digo no nosotros no hemos nosotros no no hemos matado a nadie nosotros lo que fallamos en el viaje nosotros pensábamos que el barco iba para Puerto Rico y el barco cogió puropa y nosotros no llevamos suficiente comida se lo acabó por el camino y sucedió lo que sucedió Manso y cuánto mataste digo no yo no maté a nadie si no comimos un pedacito si y ese se murió arriba ese se murió y pero por qué se iban tirando me dice se iban tirando porque ibanos sufriendo ibanos pasando y hubieron muchos que votaron por no morir dice ahí arriba votaron mejor por tirarse al agua y se iban tirando y en eso duré 90 días en esa investigación sobre esos 20 y pico muertos que se murieron 90 días duramos presos en el palacio hoy el problema ahora ahora hay otro problema ya salí de la policía pero ahora tengo que salir de la familia de los muertos todavía en este tiempo de esa de esa tragedia hacen 13 14 años todavía en este tiempo hay familiares del muerto de los muertos que me preguntan a mí que dónde está su hijo y yo le digo su hijo su hijo cuando nosotros llegamos yo vi que se lo llevaron una gente se montó en una guagua y se lo llevaron una gente por no decirle vulgarmente su hijo se tiró un timón y se murió todavía hay gente en esta fecha que me preguntan a mí que a dónde está su hijo y hermano de polizontes que hoy día que hoy día fracasaron por conocer el sueño americano mi hermano mío y son tantas las tragedias que uno pasa para uno poder lograr un sueño americano mi hermano y al fin y al cabo todo es nada ¿no lo traumatizó no traumatizó ese viaje? ¿cómo te digo me traumatizó tanto que todo el tiempo todo el tiempo ha vivido en mí yo para que yo soy un tipo fuerte yo veía esos polizontes así como se tiraban como se lo comían como se tiraban en la hélice así yo decía no yo no voy a morir así Dios mío yo no voy a morir así porque la sabiduría de cualquier ser humano es el temor a Dios yo le decía yo no voy a morir así Dios yo no voy a morir yo no voy a morir y hoy día estoy aquí después de esa tragedia hermano mío opté a irme para Estados Unidos en otro barco en otro barco ¿qué tiempo después se fue? ¿qué tiempo después? hoy duramos tres meses presos en investigación sobre esa tragedia y de ahí me fui como al mes y pico después que salí después que me repuse en la casa me fui a un barquito para Miami porque el sueño mío era en mi casa donde la mamá mía colaba café tenía un había un holcón como así pero había un panal de comején y eso me tenía a mí traumatizado de que ese palo me iba a matar la vieja de que ese palo la vieja colando café me la iba a matar porque los comejénes se lo estaban comiendo y yo tenía que lograr mi sueño y logré mi sueño hermano mío logré mi sueño pude para Miami de Miami brinqué para Nueva York en Nueva York me busqué con casa en mi casita le hice mi casita a mi vieja que la quiero mucho que ya sabe toda esa tragedia sufrió mucho conmigo hoy día tengo mi casita mía mi familia mi familia vive muy bien mis hijos viven muy bien pero a través de toda toda esa tragedia hermano mío yo caí preso yo caí preso y volvieron y me deportaron ¿qué pasa? a través del tiempo se acabó se acabó lo que yo traje se acabó bueno de nuevo mi barco cogemos una barcaza llena de madera de aquí para Puerto Rico entre capitaleño y jainero por el camino hermano mío los capitaleños y los jaineros empezaron a pelear y eso era puñalada y machetazo en el transcurso del camino para Puerto Rico ahí vi yo ahí vi yo cuatro ahí se murieron cuatro en ese viaje ahí se murieron cuatro a puñalada y a machetazo yo oigo los gritos de la barcaza era una barcaza el remolcador va por un lado y la barcaza va el remolcador es el que la jala digo cuando saco la cabeza que veo oiga estaban peleando como que si como que si hubiera sido en la victoria como que si hubiera sido plantado ahí yo vi que dos le cayeron a uno lo picotearon y lo iban tirando al agua cuando llegamos a Puerto Rico a los tres días de navegación llegamos a Puerto Rico cuando llegamos que íbamos saliendo pegaron la barcaza a Puerto Rico el remolcador lo pegaron en otro lado cuando íbamos saliendo me dice un capitaleño wow nosotros nos cansamos de buscarte a ti también para picarte y tirarte tú eres dichoso digo pero yo a ustedes no les ha hecho nada yo lo que soy un polizonte no nosotros no queremos saber de los jaineros siendo capitaleños bueno mi hermano ya ya estamos aquí llegué de nuevo el sueño americano en Puerto Rico me pongo a trabajar construcción a los cuatro meses me deportan me agarran trabajando construcción en una construcción la de nuevo con esta pela bien conforme a la voluntad de Dios porque después que tú vives después que tú vives la vida americana ya en este país se te hace incómodo vivir porque son tantas las facilidades y el modo y el estilo de vida que tú vives que tú no te adaptas a este país todavía yo estoy yo estoy deportado por los gringos por 30 años para que no le entre a su país mi hermano y ellos o 30 años ellos me lo van a dar porque yo no estoy adaptado a este país mira que tengo mi casita tengo mi familia bien pero no me adapto no me adapto en este país cuando me deportan me deportan se ve el brillito uno viene con su brillito uno viene gordito se me ve el brillito me dice un amigo mío que le llaman Roquita ya vamos suerte esa vida vamos a fogueo ya vamos 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 a polizontiaque lo que tú estés gastando y empeñando ya bendita el reloj ya bendita está bien no hay problema ahí hay un barco que va para Nebolén me dice ahí hay un barco que va para Neoling digo tú sabes que panes bollean en timón le digo tú sabes que panes bollean en timón tú sabes que hay que llevar hay que llevar suficiente comida me dice si no 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 hay problema bueno a pesar de la tragedia que usted hubiera pasado en timón donde murieron más de 20 personas yo no le tengo miedo me lo ponen ahí y me voy que tú te vas a morir como quieras y para morir sentado es mejor morir intentando y compramos la comida compramos masita compramos chocolate compramos agua compramos cigarrillo uno siempre se lleva su su pachuchepa uno dice por el camino tenemos dos días en el timón clavado aquí en tierra todavía estamos aquí en tierra a los tres días arrancó el barco vamos un madedero un van de bollean nioling ahí vamos tres en el timón dos jaineros y un capitaleño viene un día viene otro viene un día pasa otro la navegación de aquí a Nuevo Orleans son seis cinco y cuatro días a los seis días llegamos a New Orleans no fondean dentro del puerto tenemos agua de este lado y tenemos agua de este lado por aquí pasan barcos por aquí pasan barcos pero tenemos tierra tenemos tierra de los dos lados me dice nosotros llegamos de noche ocho nueve de la noche llegamos me dice el capitaleño me dice a mí que él se va a tirar Manso yo me voy a tirar porque yo llego tenían una distancia de aquí a allá hasta aquella esquina y tenían otra distancia más o menos bueno tenemos kilómetro un kilómetro de este y un kilómetro de este y estamos fundeados en el medio el barco está esperando está esperando que le den entrar que le den puerto para el descargar el jainero viene y me dice Manso vamos a Tirano que nosotros llegamos llegamos a tierra porque nosotros el río que cruzamos de este lado es Manso que este yo vengo y le digo pero yo conozco mi río pero yo este no lo conozco mire este río que este río está negro este río está sucio cuando viene a ver aquí puede aparecer algo dice no Manso tú todo el tiempo vives hablando eso fue ya en Estados Unidos ya parado ahí esperando puerto hermano mío yo no me quería tirar yo te voy a hablar la verdad yo no me quería tirar yo no me voy a tirar yo voy a esperar que a mi barco le den para adentro para yo salir por tierra yo no voy a salir mojado pero fue tanto el atacarme el atacarme que nos vamos a tirar que nos vamos a tirar de noche hasta que usted por tirarme en el río el Mississippi hermano mío mire cuando me tiré que no tiramos nadamos un promedio como de aquí andeteza mata yo iba ibanos los tres yo iba en el medio uno iba aquí y otro iba aquí vamos nadando nos apiamos del barco del timón y de momento otro algo en la mente me dice devuélvete devuélvete para atrás y le digo en el medio del río le digo mi hermano yo yo me voy a devolver mire y cuando yo di la vuelta para devolverme para atrás para mi barco de nuevo para meterme en mi timón de nuevo subió una cosa y vino y se llevó y se llevó el capitaleño subió una cosa de abajo y cuando hizo así se llevó el capitaleño mi hermano hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver cuando el otro jainero llega que se mete para el timón me dice me la maso y que fue digo y que fue eso fue un cocodrilo te había llevado de mi o te iba a comer a ti o me iba a comer a mi hermano mio mire no agarraron la autoridad americana no agarraron ahí ahí duré por rientre ahí duré un año preso un año un año por rientre tú sabes que los gringos cuando te deportan te ponen un plazo para que tú no le entres allá a su país cuando la autoridad americana me agarró me dijeron pero hace unos meses hace unos meses que te deportamos a ti y volviste de nuevo no pues está bien allá vinieron y me condenaron hice mi tiempo allá por rientre y después que hice mi tiempo me llevaron a la corte pero Pablo Nova alia el manso usted está deportado por 30 años usted no puede venir a este país por 30 años usted ha entrado aquí 14 veces ilegal y usted está violando la ley la ley americana cuando lo volvamos a encontrar aquí tiene 5 años más de cárcel y todavía sí ellos dándome 5 10 15 yo sigo mi polizonteo yo estoy aquí esperando esperando mi barco que me llame para irme no importa la tragedia que yo haya pasado no importa lo que yo haya pasado yo soy optimista yo voy a llegar porque no me gusta este país no me gusta este país porque en este país lo que se habla es de trabajo y más de los trabajos que uno está pasando le van a dar más trabajo a uno en esos 25 años yo quizá honestamente yo no comparto su pensar yo creo que este país es un país maravilloso para uno como te digo pero ese respecto respecto a su opinión pero en esos 25 viajes que usted hizo cuál fue la mayor satisfacción que usted vivió la mayor satisfacción que yo viví a honestidad fue ya cuando pude llegar a Estados Unidos fue ya cuando pude hacerle la casita a la doña ya cuando pude hacer la mía pero todavía yo no estoy conforme todavía a mí me pueden pasar venta catatrofidad y yo no me siento bien en mi país el estilo de vida de mi país no me gusta después que fue lo que te estuve interactuando ahorita después que tú conoces un estilo de vida limpio un estilo de vida sana como Estados Unidos se te hace difícil adaptarte si el mar se seque y es de yo irme en una bicicleta para llegar a Estados Unidos yo me voy yo no tengo que ver que ellos me estén esperando a mí que me tienen 30 años ahí que me van a la cárcel a mí se me importa yo lo que no quiero vivir aquí y me voy hasta en una canoa me voy ¿entiendes? porque yo llevo eso en la sangre a mí la mayoría de todo el polizonte me conoce sabe que yo soy yo soy un lío a nivel de barco a nivel de mi barco yo yo si me dejan subir en un barco no me encuentro más nunca porque yo sé dónde están todos los hoyos ¿qué pasa? a través del tiempo tuve una enseñanza de que de que solo es mejor que anda con mucha gente solo es mejor porque yo dije pero cada vez que ando con cinco con tres con cuatro se me pierden hacen uno es ya el último viaje que hacen unos años nos metimos en un timón nos metimos en un timón a San Croix cuatro Ultimito, VG Manso y Sandy cuando nos metimos que arrancamos en el timón había 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 unos galones de agua parece que en ese barco hubieran como hubieran como navegado gente yo vi el agua digo mire muchachos es que hay agua en ese barco se me murieron dos el agua estaba envenenada allí en Puerto Rico allí en San Croix tuve que tuve que entregarlo tuve que dañar el viaje ahí tuve yo que tocar y dañé el viaje porque los muchachos cuando nos tomamos el agua de una vez eso fue el dolor el agua pensé que estaba podría o tenía tiempo ahí y cuando tocamos la tripulación nos abrió ahí nos sacaron para arriba y nos metieron en un cuarto el barco el barco llegó al otro día al otro día cuando cuando nos sacaron que nos internaron allá en San Croix me dice uno de la seguridad que nos estaba custodiando me dice mira se murieron dos de ustedes se murieron dos de ustedes esa agua esa agua que ustedes hallaron en ese timón parece que esa agua estaba estaba podrea y en el tiempo que yo he vivido en la vida del polizonteo yo he visto más de 30 moris andando conmigo no sé ni cómo estoy yo hablando contigo porque yo he pensado que se me han ido muchos del lado ¿cuál fue la muerte ya para ir culminando la entrevista? la muerte de que sea un compañero que más le dolió durante todo ese trayecto que más me dolió el difunto el difunto Pacoal ¿cómo murió él? se me tiró en el timón de la tragedia de los 26 se me tiró y yo yo hablé con él y le dije y le expliqué y le expliqué y le dije mira no nos vamos a tirar no nos vamos a tirar no nos vamos a tirar mi hermano no nos vamos a tirar para cuando nos vamos a tirar y lo que hizo fue que espero de que yo me acostara un rato en el trayecto del viaje y de allá para acá me levantaron manso se tiró para cuál y ese ha sido el dolor más de que que me ha dolido porque nos criamos juntos desde muchachito fuimos polizontes viajabanos hemos vivido allá afuera ¿entiendes? y si se había llevado de mí si se había llevado de mí hoy día estuviera vivo hoy día tú ¿entiendes? y como te digo mi hermano han sido mucha la catatrofidad que uno ha pasado para uno poder lograr el sueño el sueño americano y al final al cabo se convierte nada en lo mismo si de esos viajes que no hemos contado porque nada más hemos contado la historia como de ocho viajes de los viajes que no hemos contado ¿cuál fue la tragedia quizá más grande que usted pasó para culminar con eso? la tragedia más grande que yo pasé fue esa si pero de los viajes que no hemos contado de los viajes que no que no hemos contado déjame decirte porque tengo tanta tragedia la de Cabo Rojo te la conté la de Europa te la conté en un fulgón eso fue un fulgón lo metieron en un fulgón para Estados Unidos y el fulgón había que meterlo en una hora para el barco porque lo metieron en una en una hora como esta así caliente mi hermano y ahí se me murieron y ahí se me murieron nueve se me asfixiaron se asfixiaron nueve se asfixiaron nueve mi hermano ahí se asfixió un primo hermano mío bueno aquí mismito nos sacaron aquí mismito me iban iban sacando los muertos iban sacando los muertos así del fulgón fulgón lleno de coco y en realidad yo yo me salvé porque yo tenía un cuchillo y el fulgón era de aluminio y logré hacerle par de hoyos con el cuchillo y por ahí yo metía la nariz y por ahí llegué a salvar a otro también porque respiraba yo y ponía otro pero que era no demasiado entiendes ahí se asfixiaron mi hermano como te digo mi hermano son muchas la historia en esos viajes lo que viví en Estados Unidos lo que pude lograr para poder tener una casita al bordo de la muerte entiende ustedes no llegaron a prenderle fuego a un mar va a tener en ese madedero en ese madedero no yo no andaba en ese viaje pero sucedió aquí si yo no andaba una vez secuestramos un barco también como fue eso lo secuestramos ese secuestro de ese barco mira mira que sucedió nosotros no fuimos treinta y pico el polizonte del puerto de Jaina andaba andaba Greñez López Guimayor El Manso Roquita Manolo Manhattan Tongo Bucavida que pasa por el camino dañamos el viaje por el camino dañamos el viaje éramos treinta y pico gente que pasa cuando salimos para afuera los marinos lo que hacen es que se encabinan y cierran su barco cerran su barco por todos los lados lo cerraron nosotros de una vez secuestramos la cocina nosotros teníamos machete machete y cuchillo y palos tenían secuestramos la cocina de una vez y tenían el barco a nuestro dominio tenían el barco a nuestro dominio el capitán con su voz de mando trancado allá arriba porque tampoco nosotros podían no subir ellos la mano dejaron la cocina abierta y se trancaron toditos los tripulantes del barco eran los nosotros ahí agarramos y le pegamos fuego le pegamos fuego a unos cabos que tenían y como a las cuatro horas llegó una colgada americana tres colgadas americanas llegaron me recuerdo y nos rodearon y subieron al barco la colgada americana y ahí nos fueron bajando uno a uno pero si no lo hubieran hecho si no lo hubieran hecho así como lo hicimos mi hermano secuestra ese barco no agarran y no tiran porque en ese tiempo en ese tiempo surgía mucho tirar a la persona al agua los felipinos los felipinos los alemán eran los que más siempre tiraban más uno al agua entiende y una vez nos fuimos nos fuimos también en un barco nos fuimos como ocho o nueve manso se puso uno malo eso fue arriba eso no fue en timón se puso uno malo manso digo bueno déjalo ahí hasta que hasta que se alivia dale agua y dale baila no no manso que está malo digo dale agua dale comida mira ve dale pastilla no 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 manso que está muy mal está muy mal en condición no pues bueno yo no voy a dañar este viaje yo no voy a dañar mi viaje yo no lo voy a dañar mi hermano así que amárralo ahí hasta que hasta que lleguemos manso vamos a tirarlo al agua no no lo vamos a tirar déjalo ahí porque le entregamos nosotros es también morino si lo entregamos entregarlo a él también fácilmente los marinos no no tiran al agua como yo habito tirándolo al agua entonces déjalo ahí ese se murió se murió porque el que oye que es lo que pasa mi hermano cuando uno coge una navegación de un barco de una tripulación felipina o alemana no te entregue ese gente no tiene sentimiento no 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 te entregue no te entregue que ellos solamente por no pagar esa multa ellos mejor te tiran al agua he vivido situaciones donde usted vio tirando pero pila pero pila de esa que usted se acuerde pila me recuerdo de una me recuerdo de una que yo le decía a uno pana que yo le decía a uno pana que no nos entreguemos que no nos entreguemos que no nos entreguemos y los pana y los pana vinieron y votaron por entregarse hermano mío mire y yo veía yo veía cuando lo tiraban al agua con una pesa lo amarraban y le enganchaban un pedazo de hierro y lo tiraban así mire felipino y alemán y yo hasta que no llegara yo no me entregué en ese viaje manso pero si te fuiste con fulano pero y fulano fulano yo lo vi cuando salió allá afuera pero mentira fulano está debajo del mar ya pero que tampoco no me puedo poner a hablar porque si me pongo a hablar es peor me viene a ver un hermano de un polizonte de eso piensa que uno se lo ha matado que uno lo ha puñaleado ve me entiende entonces hay que tener bastante cuidado con la persona que tú sale a polizontear un viaje de un polizonte es un viaje para tú no entregarte mejor quédate en tu país o mejor métete un cuchillo tú si te le va a entregar a esa gente porque un polizonte ahora mismo está pagando 10 mil dólares de multa y esa gente no anda en el sentimiento ni que va a pagar 10 mil dólares con una gente que no conoce no, ellos no ellos no ellos si te agarran por el camino te van a tirar si te agarran por el camino te van a tirar agua mi hermano entonces yo todo el tiempo tuve expectativa en eso yo mejor o lo mato yo o lo tiro yo si se puso malo conmigo hay un 99% que se me va a morir porque yo no me voy a entregar ni tampoco voy a dañar un viaje ¿qué pasa cuando dañan un viaje así? cuando dañan un viaje con nosotros con nosotros polizontes hay un 99% de que tú pierdas la vida ¿por qué se pelea ahí? ¿cómo te digo? cuando tú dañas cuando tú dañas un viaje que la tripulación ya se apodera de uno hay un 99% que tú cojas agua el barco se para por ahí te meten en saco y te tiran y más si son muchos más que pasan de 8, 9 o 10 que ya tú sabes que tienen que pagar ciento y pico de miles que por ende ellos lo tiran al agua que por ende yo no me gusta entregarme ¿entiendes? ahí está Beto que Beto sabe que nosotros hemos cogido viajes juntos es a llegar si es a llegar es a llegar porque eso no son juegos eso no son juegos de niños todo aquel que coge un barco ahí los cocos que tiene no son cocos no son dos gasolineros hay dos patanas gasolineras para tú poder coger un viaje de esos y tú crees que ya después que tú tengas tu viajecito ahí tranquilo venga uno y que se puso malo no, no mi hermano usted va para el agua con dolor de mi alma con dolor de mi corazón y si no va para el agua te va a morir ahí porque yo ese viaje no lo voy a dañar porque hay un 99% de que yo también muera de que a mí también me tiren al agua mi hermano entonces por ende no podemos dañar un viaje y todo aquel que dañe un viaje también se le da su pela aquí cuando llegan se les molcha se les da su machetazo entiende porque un viaje ahora mi mito está costoso es costoso y hay mucha gente que cuando cogen un viaje no se pueden dejar la raya afuera porque allá afuera lo está esperando y reentren te están esperando los gringos ahí entiende que si los gringos te agarran si los gringos te agarran te van te van te van a reventar a mí mismo yo no le puedo pisar su país a ellos yo estoy deportado por 30 años entiende porque fue que le he entrado 14 veces le he entrado y me han chanceado me han dado cárcel por entrar solamente por entrar le hice yo un año y medio por entrar entonces si yo voy a con un viaje tiene que ser un viaje yo solo como ya muchísimas veces lo he hecho yo solo tú me entiendes mi hermano y sucesivamente así ha sido la vida de uno y como te digo mi hermano todavía yo pienso volve a la vida sí sí porque es que es que me gusta y ahora más me gusta me gusta mejor ahora porque aprendí hacerlo solo y solo y yo no lo voy a hacer ya pienso tirar el último viajecito ya para ver si Dios me da aunque sean 14 cabezotes aunque sean 15 o 20 millones ya para estarme tranquilo aquí ya 14 cabezotes 14 camiones de los macos eso ya para completar la tragedia y te voy a decir ya para para que culminemos aquí ya que tengo muchas cosas que hacer un mensaje para yo creo que te mando un mensaje que me culmine con el mensaje con lo que quieres decir a la vida al polizonte le voy a decir que cuando el hombre se traza meta eche el mundo a un lado si su sueño el sueño americano logrelo si usted cree que no puede vivir en este país agarre su barquito agarre su yola y váyase de aquí mi hermano ese es el consejo que yo le puedo dar atentamente el manso el polizonte de jaena ok manso la verdad muchas gracias por la oportunidad y de verdad un placer escuchar su historia si la gente se quisiera contactar con usted y ayudarlo y como te digo me hace falta de todo pero no me hace falta de nada porque tengo la vida estoy vivo me entiende y yo sé que Dios me tiene a mi para testimonio porque yo habito treinta y pico de muertos pegados ahí y digo bueno porque a mí pero papá no le tocó gracia papá por Dios porque a mí no me ha tocado hermano amigo el borde al borde al borde al borde de la muerte 12 13 veces es más ya yo camino y yo me siento muerto bueno vamos a dejar la entrevista de aquí de verdad muchas gracias un placer a la gente que se suscribe y activa la campanita de notificaciones vamos allá y activa la campanita y activa la campanita